Bienvenidos a la nueva era de Warzone 2.0 y Modern Warfare 2. Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karto. Hoy han salido las notas del parche para la temporada 3 de Warzone 2 y Modern Warfare 2, en donde nos prometen bastantes cambios tanto en la movilidad, en el balance de armas, en la calidad de vida del juego y en muchos aditamentos. Francamente estoy muy emocionado porque en días previos nos han estado anunciando distintas cosas, así es que no nos vamos a enrollar más y vamos con las notas del parche. Muy bien, por aquí tenemos todo lo que se refiere a la temporada y nos da la bienvenida dándonos los distintos cambios que ya nos habían anunciado previamente. Todo lo que nos habían mencionado con respecto a los snipers de un tiro, la mejora del movimiento, el balance de armas y demás, comienza a partir de este momento. Lo primero que nos describen es que el rebote antitrampas o el sistema de ricochet fue completamente actualizado y como ya sabemos ahora detecta el Cronusen y van a estar dando distintas protecciones para los jugadores que no tengan trampas. Todo lo referente a Black Cell, que es el nuevo pase de batalla premium que va a costar 30 dólares y que es una extensión del pase de batalla, que como podemos ver aquí abajo, una vez que tú adquieres la edición Black Cell vas a tener un pase de batalla extra con todo el contenido adicional. Ahí nos confirman que Valeria y Alejandro están dentro del mismo pase de batalla, así como toda la fuerza 1-4-1. También nos añaden una mejora al pase de batalla que se llama gasta automático, en donde las fichas se van a revertir automáticamente para tu pase y puedas acumular tú tus recompensas. El evento de Trophy Home, que esto ya estaba dentro de Warzone Mobile, de hecho ya acaban de incluir la Warzone 2 y Modern Warfare 2, en donde se nos explica que cada eliminación en cada cierto modo de juego nos va a dar un trofeo que vamos a estar canjeando en la pestaña de eventos por recompensas totalmente exclusivas. Evidentemente cada que te mueras o no logras una extracción en DMZ, si no redimes tus trofeos en las tiendas porque se van a poder enviar, prácticamente no vas a recolectar absolutamente nada. Como lo podemos observar, el sistema de progresión ha cambiado y ahora nos añaden muchísimo más prestigios para llegar hasta el nivel 650. Y las armas han sido completamente actualizadas porque la Isogenblock, la Escopeta y las Kodachis ahora requieren un desafío como lo estamos viendo aquí en pantalla para poderse desbloquear o pedirle a un amigo que te la pasen DMZ. A partir de aquí comienza lo bueno porque se viene el balance de armas y la presentación del nuevo sniper llamado Imperium, que es el mítico Intervention de Modern Warfare 2 original. También el añitamiento de un nuevo fusil de combate de la familia del SCAR o de las famosas TAC que se va a llamar Cronen Squad. Nos hacen mención de que además del balance de armas nos van a añadir una mejora al HUD para poder saber cuando nos lancen algún ataque aéreo o algún ataque de precisión porque esto estorbaba mucho en la pantalla, así es que también se va a ver ligeramente reducido. Comienza lo interesante porque nos nerfean la Iso dándonos un bajón en todos los rangos de daño. A la M3 se le hacen un reajuste bastante interesante porque le aumentan el daño al torso pero le quitan el daño a la cabeza. Mejoran demasiado la STB-556 dándole un aumento del daño por cabeza, al daño entre las piernas, al daño en la parte inferior del torso y el rango medio también haciéndola un fusil de asalto aparentemente viable. Y para sorpresa de muchos han bufado la TAC-56 ya que era un arma que a pesar de que se usa mucho en el competitivo pues entraba entre comillas balanceada y en Warzone no mataba mucho pero parece ser que le han mejorado el daño a la cabeza y habrá que ver cómo aplican estos rangos al competitivo. Dentro de los fusiles de combate la F-TAC Recon también ha cambiado y nos han dado aumento en la velocidad del movimiento, aumento del daño en la pierna, el daño mínimo contra armadura en el modo semiautomático ha sido aumentado y esto solamente aplica para Warzone 2.0 además de que el daño semiautomático en la parte superior del torso también fue aumentado. Así es que a pesar de que tiene 15 balas, esta arma promete ser bastante potente. A la Lanchman 762 que ya era un arma bastante decente porque la habían bufado en la temporada anterior le han aumentado también la velocidad del movimiento. A la SO-14 el aumento de la velocidad de movimiento también ha sido añadido y el aumento del daño mínimo contra armadura en el modo semiautomático y esto solamente aplica para Warzone 2.0 Así es que como muchos sabemos la DMR había vuelto con esta arma y todavía ha sido mejorada. A la TAC-V le han aumentado el daño mínimo contra armadura solamente en Warzone 2.0 le han aumentado la velocidad de movimiento porque sí que estaba bastante nerfeada esta arma y el daño semiautomático en la parte inferior de la pierna pero bueno, realmente la TAC-V se usa mayormente en el modo automático. Dentro de las pistolas han nerfeado la Basilic o el revólver como lo conocemos porque el daño mínimo contra armadura se ha visto reducido y esto solamente aplica para Warzone 2.0. Dentro de las ametralladoras ligeras la RAL ha recibido un ajuste bastante interesante pero todos esperamos un nerfeo muchísimo más grande. Ha aplicado una reducción de daño por cabeza, un daño mínimo contra armadura en el modo semiautomático y todo lo demás también se refiere al modo semiautomático. No han hecho nada contra el modo automático pero el hecho de que le hayan reducido el daño a la cabeza significa bastante porque esta arma tenía bastante daño. Prácticamente de dos balas abatías a alguien si es que dabas puro cabeza con la RAL. Al RPK el rango medio también ha sido completamente reducido así es que no sabemos si esto es un nerfeo o un bufeo. Realmente con el RPK han pasado más de seis meses y sigue siendo usable. Y dentro de los fusiles de tirador o de los fusiles tácticos el Tempus Torren ha sido nerfeado. La verdad es que era necesario porque era un arma bastante potente y que si eras bueno con las armas semiautomáticas prácticamente destruías con todo. Los rangos de daño se redujeron, también el daño a mitad se ha reducido, la reducción al daño por la cabeza también ha sido reducido y esto es bastante interesante. Con el tema de los subfusiles ha aumentado la precisión de la extensión de cadera entonces todos los subfusiles van a mejorar su dispersión de cadera. Además de que la VASP ha sido completamente bufada, le han aumentado la velocidad de movimiento al momento de estar apuntando, todos los rangos de daños han sido aumentados y el daño mínimo contra armaduras se ha añadido en el modo de disparo semiautomático pero esto solamente aplica para Warzone 2.0. Se ha hecho un nerfeo o un balance interesante para el MP5 o Lanchman subfusil porque le han disminuido el daño por disparo a la cabeza que era algo que tenía bastante roto, le han aumentado el daño en las piernas por estallido, el tiempo de disparo de ráfaga ha disminuido en tres disparos para cuando utilizas el modo ráfaga y también el daño al torso ha sido aumentado. Dentro del MX-9 la velocidad del Sprint to Fire Speed ha sido aumentada entonces vas a desefundar el arma muchísimo más rápido y la VASNEC le han disminuido el daño por disparo a la cabeza, esto era algo completamente necesario ya que la gente en mando la VASNEC reventaba bastante. A la VEL también le han disminuido el daño por disparo a la cabeza así es que esto supone un rebalance para la VEL, yo le había dicho anteriormente en mi directo que posiblemente le iban a dar un nerf porque había cobrado bastante popularidad aunque el arma de por sí no es bastante buena. Dentro de los accesorios en la munición Snake Shot de la VASILIG o del revólver el daño máximo contra armaduras se ha sido añadido, esto quiere decir que va a tener un rango en el cual a partir de ese momento el daño ya no va a ser el mismo y esto es un nerfeo bastante importante. También ha nerfeado la munición explosiva y esto solamente aplica para Warzone 2.0 en donde nos dicen que las armas de cerrojo equipadas con munición explosiva hablando de los snipers ahora van a poder derivar jugadores completamente blindados con un solo disparo y se ha añadido la munición explosiva al MCPR esto quiere decir que los snipers de un tiro o los snipers de Hedgehog dan vuelto pero parece ser que solamente estará en el MCPR en el Signal, en el Victus y en el nuevo Sniper Imperium o en el Intervention como lo conocemos en Modern Warfare 2 original aunque esto es completamente interesante porque la munición explosiva te quita muchísima velocidad de bala y no han mencionado nada cerca de la velocidad de bala. Dentro de la ISO Gemlock la munición 300 está completamente modificada esto dice que todos los tipos de munición 300 han sido modificados le han aumentado el daño por disparo a la cabeza la precisión de cadera el retroceso inicial aumentó el daño a largo alcance también se ha visto disminuido el rango medio ha sido aumentado y el daño mínimo contra armadura ha sido añadido en el modo semiautomático solamente para Warzone 2.0 entonces también la fluidez o la estabilidad del retroceso ha sido digamos balanceada para que sea más difícil utilizar este tipo de munición aquí nos dice las estadísticas del accesorio de barril o de cañón culate y cargador se verán afectadas según lo grande, pequeño, pesado, ligero o largo que sean en relación con los demás attachments en esencia los siguientes cambios aumentan las ventajas de la mayoría de las estadísticas al tiempo que disminuyen sus desventajas lo que resulta un aumento general en el nivel del poder de estos attachments así es que dentro de los cañones todos los cañones pesados la penalización de velocidad de apuntado ha sido ligeramente reducida lo cual lo hace interesante dentro de los barriles ligeros se verá una reducción en la penalización de la velocidad de la bocacha y de los barriles completamente cortos se ha aumentado el beneficio de la velocidad de apuntado se ha reducido la penalización por rango de daño y la penalización de precisión de la extensión de cadera para las escopetas disminuyó al moverse entonces los cañones cortos también han sido completamente beneficiados el accesorio de bipode se ha reducido la penalización por velocidad de apuntado en el láser se ha aumentado el brillo de láser y dentro de los cargadores en las ametralladoras ligeras se ha reducido la penalización por la manipulación y el desplazamiento esto quiere decir que posiblemente recarguen un poco más rápido dentro de la Castoff 545 el cargador de 60 balas se ha reducido la penalización por manipulación me imagino que también tiene que ver con el tema de la recarga a lo mismo que con la Castoff 762 y su cargador de 40 balas o en la Langeman y su tambor de 50 balas entonces todo esto tiene que ver con el tema de las recargas con el tema de la manipulación en estas armas en específico todos sus cargadores más ampliados y además mencionan que los cargadores más cortos te van a dar mayor velocidad de movimiento, de recarga y todo lo que tenga que ver con el movement en el cargador de la FN45 este cargador especial que te daban modos de ráfagas en modo semiautomático se ha visto aumento de daño rango de daño se han reducido y el daño mínimo contra armadura ha sido añadido solo en Warzone 2.0 así es que el tiempo entre ráfagas también ha sido reducido y a pesar de que es un cargador de 12 balas vaya que pega bastante entonces esto me parece sumamente interesante nos mencionan que la empuñadura trasera a Kimbo o Duales en el revólver se ha dado un daño máximo contra armadura entonces si utilizas esta pistola en Duales y con munición de escopeta vas a ver que va a estar completamente nerfeada cambios generales en el Pro Tuning esto quiere decir que los Blueprints cuando tu modificas algo ya no se va a eliminar todos los demás accesorios nos mencionan que la visión térmica ha sido añadida para modos de mapa nocturno entonces esto es interesante porque de momento aplica solo para Modern Warfare 2 y dentro del equipo solamente en Warzone esto es interesante porque va a haber cambios ya exclusivos para Warzone como ya lo mencionamos anteriormente se redujo el daño contra armadura en la granada de destello o la flash se ha reducido el efecto de la misma que bueno porque era algo bastante molesto en la granada de fragmentación cuando tengas tres placas prácticamente ya no te va a abatir y la mina de proximidad se ha reducido el daño contra la armadura y el daño de armadura también contra jugadores agachados o propensos ha sido reducido esto es importante porque en Warzone 1 cuando estabas agachado y la mina explotaba prácticamente no te hacía daño y aquí hasta te terminaba abatiendo dentro de las Emtex ahora podrá eliminar a jugadores derribados cuando están atascados lo que mencionamos anteriormente ahora las rachas de bajas ya no van a ocupar toda la visibilidad del HUD cuando sean lanzadas o cuando te dé la alerta de que viene un encamino además de que han rebalanceado el drone bomba y ya prácticamente no te podrá eliminar de hecho aquí nos dice ya no se pueden bajar jugadores completamente blindados esto era algo sumamente necesario y en la mina de racimo la reducción del daño a la armadura también ha sido vista y esto es algo sumamente bueno porque la mina de racimo prácticamente te pegaban dos y esta racha de bajas te eliminaba por completo nos mencionan que el audio siguen trabajando para mejorarlos agregado un nuevo control deslizante de la música cinemática en la parte delantera y varios reafinamientos en la mezcla de pasos y la oclusión esperemos que esto lo sigan arreglando con el paso del tiempo porque sabemos que es uno de los principales problemas del juego dentro del apartado de social tenemos administración y solicitudes de grupos tenemos el evento de recluto a un amigo en donde nos van a dar recompensas por estar invitando a jugar a gente que tenga cierto periodo de inactividad o que sean completamente cuentas nuevas y correcciones de errores globales muchas muchas correcciones de errores modificaciones en las operaciones de las raid en Atomgrad que es la primera raid en el apartado cooperativo y las correcciones de errores pasamos directamente al tema del multijugador porque nos añaden el modo tiroteo con distintos mapas este mítico modo 2 versus 2 en donde incluyen el nuevo gulag llamado Blackside como no los menciona el nuevo modo llamado manivela o frenético crankton matin deadmatch aumenta la intensidad al poner una cuenta regresiva para cualquier operador que obtenga una eliminación si no puede eliminar a otra persona este se va a encontrar en una muerte explosiva esto se llamaba frenético en Modern Warfare 2019 aunque ya saben como son las traducciones y es un modo de juego bastante divertido nos hacen saber que va a haber un nuevo juego llamado núcleo 6 versus 6 en donde nos ponen los dos nuevos mapas oro negro y faro del pelayo que son los primeros mapas nocturnos que van a llegar con el lanzamiento de esta season nos incluirán cuatro mapas dentro del modo tiroteo 2 versus 2 y mapas de batalla o guerra terrestre que van a agregar actualizaciones y correcciones de errores en general para el modo multijugador además de van a añadir recompensas en las ranks para los rangos esto es sumamente interesante y aquí si me voy a detener un poquito porque nos mencionan que van a estar añadiendo todos estos mapas que pueden ver aquí que de hecho ya quitaron Himemal Expo está al Valgra Fortress está el hotel está el asilo está embajada y está mercado de las almas como podemos ver ya no está más que en control Himemal Expo nos mencionan que en el apartado del SR todo lo que ya conocemos lo que tú necesitas saber para subir pero esto solamente las rankings de Modern Warfare 2 no mencionan absolutamente nada de Warzone 2 de momento porque me imagino que eso va a ser un blog aparte y nos mencionan que la experiencia competitiva va a ser más gratificante como ya lo sabemos ¿por qué? porque a partir del rango 5 de hecho esto es sumamente interesante independientemente de todo lo que sucedió si tú terminaste en Carmesí en la temporada anterior vas a iniciar en Diamante si tú terminaste en Diamante iniciarás en Bronce con una protección de degradación para que no puedas descender y empieces a sumar puntos y si terminaste en Iridicente o en Top 250 comenzarás en Diamante también ya que Diamante es el embudo para poder empezar a escalar en el tema de las Rankings si iniciaste en Bronce bueno pues terminarás en Bronce entonces ¿qué es lo interesante de aquí? todos los jugadores comenzarán con el rango 1 y pueden progresar hasta el rango 50 como ya lo sabemos cada que subes de rango te van quitando el SR que son los puntos para poder subir de división entonces todos vamos a comenzar en el rango 1 y aquí están las recompensas que nos van a estar dando si no conseguiste la skin deseada de tu división en la temporada anterior podrás conseguirla aquí también dentro de todo el blog de notas me parece sumamente interesante mencionar esto porque dice perdón de SR si un jugador se desconecta o abandona en medio de la partida todos los miembros del equipo fuera del grupo no perderán ningún SR esto es una aclaración que están haciendo en este momento porque antes decían que si alguien abandonaba no te quitaban SR ahora mencionan que si no está dentro de tu grupo de amigos si esta persona abandona la partida esa persona será penalizada y además no perderás SR para subir de división pero si está dentro de tu grupo de amigos puede que tú si pierdas SR a menos de que ganes la partida lo que ya sabíamos con anterioridad si eres y divisente y top 250 solamente podrás jugar entre ellos o hasta carmesí las personas en diamante podrán jugar dos divisiones abajo de ellos y de bronce a platino podrán jugar entre todos dentro de los cambios a Warzone 2.0 nos mencionan que los bloques de carga y varios submarinos han sido añadidos dentro de la fuera de la zona o de los puertos en Ashika Island ha llegado el portador de placa templada que es la mítica ventaja de templado en Warzone 1 pero ahora vuelta un chaleco especial que se encontrará en las fortalezas y en el botín de suelo esto se caracteriza permitiendo al jugador llevar dos placas en lugar de tres haciendo que cada placa cure 75 y los combates sean muchísimo más frenéticos el drone bomba como ya mencionamos ha sido completamente balanceado y ha regresado el Heavy Chopper el Heavy Chopper que llegó en la temporada 1 de Warzone 2 también ha vuelto pero le ha añadido un líquido o una gasolina especial que solamente se va a encontrar de cierto tipo de botín y que es completamente necesaria para que este helicóptero pueda despegar entonces es sumamente interesante porque era un balance que era completamente necesario ya que en las primeras temporadas de Warzone la gente campeaba mucho utilizando este Heavy Chopper también han mejorado un poco la máscara antigas para que tenga un pequeño retraso y no te esté molestando cada que entras y sales de la zona y también han reducido el tiempo de interrogatorio de 5 segundos a 3 segundos para que cada pulsación del interrogatorio te pueda revelar la ubicación de los enemigos han mejorado el Mount of the Seas que es prácticamente la escalada de objetos mejoras en el UAV avanzado para que los jugadores puedan reconocerse y diferenciarse de los bots además del posicionamiento del banner de las rachas de bajas como ya lo mencionamos dentro de la lista de partidas vamos a empezar esta temporada 3 con al Mashra en dúos tríos y cuartetos además de que en resurgimiento masivo tendremos tríos y cuartetos este resurgimiento masivo es prácticamente resurgimiento de Ashika pero aplicado en al Mashra y en la isla Ashika solamente contaremos con solos dúos y cuartetos nos explican un poquito acerca de que es el resurgimiento masivo este debut va a ser para enfrentarnos a docenas de enemigos en donde cada vez que eliminemos a alguien nos va a aparecer una pulsación con la ubicación de los enemigos y esto es algo que yo veía pidiendo en al Mashra bastante tiempo y que bueno que lo han traído con el modo de resurgimiento prácticamente es todo lo que te gusta de Ashika pero aplicado en al Mashra con hasta 150 jugadores en el mapa grande es un modo bastante bastante interesante eventos de puntuación mecánicas de caza y muchas mejoras de más todo lo referente al mundial de Warzone que también ya nos mencionaron que va a comenzar a partir del 27 de abril tienes que registrar a tu equipo esto es un blog aparte que les voy a dejar abajo en la descripción y bendito sea Dios ha añadido resurgimiento a las partidas privadas así es que si te gusta jugar con tu comunidad y eres creador de contenido han añadido resurgimiento o Ashika Aisland a las partidas privadas así como el modo espectador para poder espectar a la gente que está jugando contigo si es que tú no quieres jugar esto es un cambio que me parece bastante bastante interesante porque además en Ashika añadieron solos dúos tríos y cuartetos ha vuelto la ventaja de la vista de pájaro también esto era algo que estábamos esperando pero con un balance bastante interesante de hecho nos dice que ahora se va a activar si el jugador lanza un UAV el UAV enemigo ya no va a activar la vista de pájaro pero los UAV activados por el jugador proporcionarán rumbos de los enemigos las marcas como si fuera un UAV avanzado y los pings de UAV activados por el jugador usando vista de pájaro son ligeramente muchísimo más grandes aquí no nos menciona nada que si los pulsos de las fortalezas o los radares portátiles nos activa la vista de pájaro que era algo que anteriormente estaba pero posiblemente si siguen funcionando también seremos beneficiados y tendremos que probar esta ventaja que ya ha sido balanceada la mención del nuevo gulag llamado black sea que ya mencionamos que también es un mapa de tiroteo que han añadido torres suaves a todos los modos de juego esto quiere decir que en almarra y en ashica estarán incluidas estas torres suaves para poder tener pulsaciones de manera constante de hecho dentro de los detalles de estas torres suaves nos dice que se emite una notificación sonora el icono de las torres se verá en rojo cuando alguien la tenga activada durará 20 segundos por activación y cuesta 2000 dólares activarla esto es bastante interesante va a ser capaz de ser activado por otro escuadrón incluso si alguien ya la había activado y los activados por escuadrón contrario mostrarán un radio de detección dentro del mismo mapa los drones de redespliegue también llegan al masra esto es algo completamente necesario de hecho van a poder ser derribados se van a reposicionar cuando el gas se vaya cerrando y comenzar a abandonar el campo alrededor del cuarto círculo entonces estos drones van a darle mucha verticalidad y mucha movilidad al masra que era algo que necesitábamos de manera urgente han añadido más black sea y también para tener un poquito más de recompensas de loot y han añadido una nueva recompensa un blueprint de arma para la gente que haga el contrato de la nuclear también nos mencionan que han disminuido los tiempos entre círculo y círculo de tormenta para que sea mucho más dinámico las partidas y nos mencionan que dentro de los contratos el contrato del más buscado la caída del suministro ahora cae en cada finalización exitosa esto ya no se desactivará cuando resurgimiento sea deshabilitado en la isla de Ashika en el saqueo que vendrá más adelante dejará caer dinero a diferentes elementos de poder y se ha actualizado el icono de entrega de suministros también cada equipo ahora puede ver el icono de la caja del mapa en el mapa táctico las recompensas de las fortalezas se redujo el número de cajas de suministro blanco y ahora aparecerá una en lugar de dos esto es un alfeo bastante importante y el aumento del botín encontrado en una caja de suministros de fortaleza blanca esto quiere decir dejaron de ser dos pero una tendrá muchísimo más luz los contratos de inteligencia esto es algo sumamente interesante porque es este tipo de contrato que te daba donde cerraba la siguiente zona nos dice que se ha aumentado el número de ubicaciones por el punto del mapa el punto del mapa ahora eliminará el botín al finalizar y el requisito del tiempo de ocupación se ha aumentado de 17 segundos a comparación de 10 sin embargo la búsqueda de la laptop se ha eliminado esto quiere decir que ya solamente tendrás que ir a la torre a plantar tú con tu disco duro y tendrás que esperar 17 segundos para poder saber dónde va a cerrar la zona entonces te evitaron estar buscando la laptop pero han aumentado el tiempo de espera para poder saber dónde cerrará el siguiente círculo han hecho un completo rebalance a las compras en las tiendas esto no han cambiado el HUD de las tiendas que era algo que mucha gente pedía pero parece ser que ahora tendremos de manera ilimitada máscaras de gas y radares portátiles así como han cambiado los precios por completo las placas aumentaron de precio las máscaras también aumentaron de precio tanto las duraderas como las normales los C4 las fragmentaciones las minas de racimo los counter UAV y los UAV también han aumentado a 5 mil dólares en lugar de 4 mil pero no nos menciona si van a ser ilimitados o no lo cual no me parece tan correcto pero dice que las actualizaciones futuras vendrán con una evaluación continua de los precios a medida de que sigan revisando regularmente los datos de la compra afortunadamente no aumentaron el costo del loadout también mencionan que las ubicaciones de las tiendas han sido completamente reajustadas y en zonas seguras para que la gente tenga menos conflicto dice que las ubicaciones de Dissolve se han aumentado a 42 en lugar de 31 esto me parece bastante bien porque incluso en Ashika había partidas en donde no había prácticamente tiendas bien han aumentado las cajas de munición sueltas que están por el mapa esas que encuentras en Ashika y en Almazra y lo cual me parece muy bien porque las cajas de munición te dan un restock bastante considerable incluso de tus tácticas y tus letales así como un rebalance en Ashika a Island para el modo de resurgimiento porque han aumentado o ajustado el evento público de robo de datos la máquina del tesoro marino que son las fichas estas y las misiones secundarias de León Marino donde está prácticamente el acuario también nos mencionan que la protección cuando vas cayendo se va a desaparecer si permaneces más de 10 segundos en el aire lo cual me parece bastante bien porque había mucha gente que se quedaba campeando confiada de que no le iban a eliminar y seguirán haciendo ajustes según el feedback de la gente las correcciones de errores sumamente interesantes y todo lo que sabíamos que en DMZ iba a venir como la nueva facción el sistema de trek en la tienda las mesas de crafteo para modificar armas de contrabando y esto que es lo que más me gusta que son operadores específicos con rachas de bajas chalecos llaves todo en específico para que cada operador pueda tener su inventario y tú no pierdas nada dependiendo a la excursión que tú hagas cambios bastante interesantes para DMZ que espero los puedas leer en el link que te voy a dejar abajo en la descripción para poder ver todos los cambios lo que ya mencionábamos de los chalecos mejor en la inteligencia artificial mejor en la jugabilidad y más correcciones de errores para la calidad de vida y hasta aquí vamos a dejar el video porque la verdad es que está bastante interesante estoy muy contento son unas notas bastante largas pero que esperamos que con el lanzamiento de la temporada que es prácticamente nada va a comenzar a las 11 de la mañana ahora México podamos seguir probando todos los cambios así es que nos vemos en directo suscríbete para más y cuídense mucho chau chau